Con mezcla de emociones y con ganas de empezar una nueva andadura política como parlamentaria andaluza por Cádiz, así se marcha Irene García de la presidencia de la Diputación de Cádiz tras siete años de mandato. Asegura que ha presentado este martes su renuncia y que mantendrá su acta de diputada hasta el pleno del viernes, cuando tome posesión del cargo Juan Carlos Ruiz Boix. Hecha hoy mi renuncia ya por escrito, admitida por tanto por la Secretaría General, he dado también las indicaciones como presidenta de la Diputación para que se convoque el pleno para el próximo viernes. García se verá que se va con el respaldo de su partido para empezar una nueva etapa ilusionante y donde Cádiz seguirá siendo su prioridad. Pero yo me siento infinitamente respaldada por mi secretario general que además está ahí al fondo en la provincia de Cádiz, por mi secretario general en Andalucía, que como usted comprenderá formo parte además ahora de su equipo y también por la dirección federal. Por tanto, en ese sentido no. Y no, yo creo que en la vida hay que asumir, interpretar determinadas posiciones y sobre todo ir cumpliendo etapas. En la rueda de prensa de despedida, la representante socialista ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado al frente de la institución provincial, sobre todo en el plano social, económico y de empleo. Nos hemos convertido en un elemento imprescindible para la generación económica de la provincia y además lo hemos hecho desde el sosiego, desde el diálogo. García entregará su acta de diputada tras el pleno del viernes para dar paso al alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, lo que sí mantendrá, según ha indicado, su cargo de Conjujala y Sanlúcar de Barranilla. Gracias. 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 Gracias.